¿Dónde caes a ver? ¿Dónde ya queremos saber? Dale a play you. Papi, 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 papi. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo tengo mi cuarto, ustedes sí están feo. Ey, ey, yo. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo tengo mi cuarto, Ustedes sí están feo. Ey, ey, ey. Papi, 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 papi. Después de las 12 me da pa' matar. Dile a ese palomo que no tiene pa' gata. Si no tiene pa' gata que tú vas en la calle. No me digas na' que no estoy en detalle. No te enseño mucho pa' que tú no te desmayes. Me dice Nueva York, el dueño de la calle. Me dice Nueva York, el dueño de la calle. Me dice Nueva York, el dueño de la calle. Papi, 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 papi. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo. Yo tengo mi cuarto, ustedes sí están feo. Ey, ey, yo. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo. Yo tengo mi cuarto, ustedes sí están feo. Ey, ey, ey. Papi, 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 papi. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo. Yo tengo mi cuarto, ustedes sí están feo. Ey, ey, yo. ¿Dónde están los palomos que ninguno yo lo veo? Ey, ey, yo. Yo tengo mi cuarto, ustedes sí están feo. Ey, ey, ey. Ay, ya tú sabes quién soy yo, el pupilo de Ozuna. Yo soy Nueva York, el artista. Ey, you produciendo la psicopatada. El que todo el mundo quiere reconocer, Franco el teenager. Apúntala, bebé lindo, los parrapas. Y el H production, bache el sofoque. Ey, ey, esto es una prueba de sonido. Ótalo ahí el yo.